Hoy en las cosas como son, aquí en Venga la Alegría tenemos un tema que es una chulada. Vamos a gozarlo y a divertirnos muchísimo el día de hoy. Hicimos una encuesta también en Instagram para ver cómo nos fue, la vamos a ver más adelante. Pero está conmigo Tomás Gorós, gracias por estar aquí. Al contrario, es un placer, saludos a todo el público y gracias por invitarme. Gran actor, que diga la sexóloga Irene Moreno también. Ay, Anette, feliz como siempre de estar aquí. Adorada por todos nosotros porque pues vamos a pedir obviamente opiniones para ver si se puede encontrar en un hombre fidelidad, amor, respeto y protección para toda la vida. ¿Se podrá conseguir mi querida Vane? Pues yo espero, es lo que uno busca y también hay que decir que estamos en vivo en Facebook para ver si usted también quiere cooperar o comentar sobre este tema. Escríbalo y yo te lo voy a comentar, mi querida Anette. Vamos a leer los comentarios más interesantes y más chistosos en vivo en Facebook Live. Ahí está la encuesta que hiciste, Vane, en Instagram que hizo la página también de Venga la Alegría. ¿Se puede conseguir un hombre fiel, comprometido y que te ame? El 71% de las mujeres contestaron que sí y el 29% que no. No, híjole, está difícil, pero yo creo que sí pueden existir sus contados casos, mi querida Irene. Sí, claro, Anette, por supuesto que hay hombres que pueden ser fieles, que pueden ser honestos, leales, que te pueden amar para toda la vida. Igual que mujeres que pueden ser desleales y pueden ponerte los cuernos y pueden no estar contigo cuando tú las necesitas. Es decir, no es un tema de género, es un tema de compromiso y es un tema de deseo de estar con la otra persona. Esto creo que es fundamental. Y algo que a mí me parece también muy importante, no depende de ti. O sea, no depende de ti que el hombre te ame. Hay mujeres que dicen, es que estoy, ya me puse a dieta, ya tengo yo aquí la mejor actitud, siempre sensual, hago todo para que me ame y este señor ni siquiera me voltea a ver o ya me puso el cuerno con la secretaria, que nada que ver conmigo, que soy tan inteligente, etcétera. No tiene necesariamente que ver contigo. Son también las necesidades del otro, los valores del otro, lo que determina su comportamiento. Pero tú no puedes cambiar la actitud de un hombre que ya está contigo, que no te está respetando y que no te está siendo fiel. Porque hay mujeres que hasta brujería hacen, amarres de no sé qué. O sea, eso nunca vas a poder tú cambiar la mentalidad, la educación, los valores de otra persona. No, es que no depende de ti. Pensar que lo puedes hacer es un ego muy grande y además es un desgaste gigantesco. Porque pareciera que entonces tú eres la culpable de que te pongan el cuerno, así como tú eres la responsable de que no te lo pongan. Yo creo que cada quien tenemos que sernos en la pareja responsables de lo que nos toca. Evidentemente, si tú te portas fatal, si tú no atiendes la relación, no te pones las pilas, tienes más posibilidades de que esto se pierda. Pero a lo mejor estás haciéndolo todo increíble y de todos modos, él es pintacuerno. Si él es pintacuerno, lo va a seguir siendo, no depende de ti, no es tu amor lo que lo va a reivindicar. No es que yo voy a ser más buena y voy a cocinar mejor y voy a tener sexo con el diario para que se quede a mi lado. Lo que va a conseguir que él cambie de actitud. La única forma en que él puede cambiar de actitud es que él lo decida. Él se ponga la pila y él trabaje además para poder como sacar adelante toda esta... Que quiera que funcione. Que quiera que funcione y además luchar contra sus propios demonios internos. La gente decía, mi abuelita, nunca cambia. Más que para mal. Para mal, sí, pero eventualmente si la gente lo decide, si un hombre infiel decide ser fiel, ya no se va a decir, es que es mi naturaleza. O sea, todo en la sociedad como que ayuda a que digan, es que así son los hombres. ¿Será cierto genio y figura, Tomás Boros? Tú vienes aquí a defender, hasta escribiste un libro de esto, ¿no? Este no, tengo un espectáculo que se llama El manual de los hombres, guía práctica para obtener su compromiso, fidelidad y amor. Es un espectáculo que escribí yo en base a estudios y en base a mi propia experiencia. Creo que, escuchando lo que estás diciendo, creo que comenzamos por la cuestión de afuera. ¿Qué quiero del otro? Creo que tenemos que empezar en nuestro interior. Es decir, en la psicología se conoce esto como la sombra o como el niño herido que traemos todos a partir de la relación que tenemos con nuestros padres, por ejemplo. Si una relación defectuosa con tu padre, por ejemplo, lo vas a reflejar inmediatamente en la pareja. Si tu padre te abandonó, no te escuchó, vas a querer que ese hombre supla a tu padre y le vas a pedir o vas a darle todo lo que sea para que se quede. Ahí empezamos con un gran problema. Tienes que empezar por tu interior amándote a ti misma, aceptándote y abrazando esta sombra o este niño herido y sabiendo cómo sanarlo, pero no sanarlo en una relación. Esa relación es un espejeo muy interesante, pero no debe ser. Entonces, queremos de afuera un hombre que sea legal, fiel, pero que además sea cariñoso. Ah, pero que también sea fuerte. Ah, pero que no tanto. Ah, pero que entonces sea débil, pero también fuerte. Sí, ¿no? Y entonces los hombres decimos, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere esta vieja? Quiere a un tipo con personalidad múltiple, porque yo no puedo ser eso. Y cuando la complazco, entonces ya no me queda espacio para amarlas. ¡Ay, qué fuerte! ¡Oh, qué fuerte! ¿Cómo van a ver los comentarios en nuestro Facebook Live? Bueno, aquí la gente está hablando de que sí se puede conseguir a alguien fiel, que depende de los valores que tenga la persona de su crecimiento y que es una decisión. Me está diciendo mucho, yo tengo a mi esposa, es una decisión de ser fiel, de estar conmigo y la verdad, muchas historias de éxito. O sea, le estoy sorprendida. Yo sorprendida porque el amor no me va. Ok. Dice, si te ama y se compromete la relación, claro que te será fiel. Que no tienes nada que esperar, que si no, tiene que ser compromiso y valor. Muchas mujeres nos escriben, si me opero y tengo la cintura más chiquita y la boobie más grande y la pompie de Jennifer López, entonces ya me va a ser fiel. Es la fantasía. No, te voy a decir, te voy a decir también qué sucede, las mujeres no salen a conocer a un hombre, salen a idealizarlo. Es decir, apenas se sientan con él y lo están viendo y ya están diciendo, ay, sí va a tener sus ojos. Y se imaginan la casa con el perrito y los hijos. Lo acaban de conocer al tipo. Y le dicen, por cierto, ¿cómo te llamas? O sea, no puedes idealizar porque a las dos semanas, al año de noviazgo, el tipo apenas lo estás conociendo. Y las mujeres en su inseguridad por tratar de tener a un hombre no salen a conocerlo. Siempre queremos que ese que está enfrente de nosotros sea el bueno. Exactamente, pero lo fuerzas. Es decir, no le das oportunidad a saber si es o no, a ver si quiere o no. Entonces, cuando tienes esas expectativas, lo más seguro es que te va a traicionar. Y después volteas y dices, es que todos los hombres son iguales. Ahora, no todas las mujeres son iguales, Tomás. No todas las mujeres salen con el vestido de novia. Yo creo que las mujeres también han cambiado. Y hay hombres que también se crean falsas expectativas respecto a la mujer. A lo mejor su falsa expectativa es... Sobre todo cuando usan tacones y después se los quitan. Tienen como 30 centímetros. Está insultando que llevo toda una vida y metiendo en tacones. No, nos encantan. Oye, pero Padme Evidente, nuestra queridísima bruja, nos va a decir si es cierto que la brujería funciona en estos casos. Porque mucha gente lo lleva a cabo, aunque usted no lo cree. Difícil de creer. Cheque. Namasté, mi querida familia Astral. Efectivamente, existen rituales para poder hacer lo que tú desees y quieres con tu pareja. Esto no quiere decir que lo vas a traer sometido o que va a hacer a tu voluntad todo lo que tú requieres. Si en realidad tiene los elementos que siempre pedimos que se haya amor en la pareja, por supuesto que esto va a tener un reactor que va a ser siempre de una manera positiva. ¿Qué bien queremos decir con esto? Ya está comprobado científicamente que si nosotros le mandamos un mensaje al agua, esta empieza a transformarse y por supuesto que empieza a adquirir formas bonitas o formas negativas de acuerdo a como estés vibrando. Imagínate si con eso le ponemos todos los elementos que requerimos y que puede ser por ahí los testigos que nosotros pedimos como saliva, como a lo mejor cabello, como a lo mejor uña y todos aquellos elementos que necesitamos para poder crear de verdad un amarre para que nosotros le llamamos dentro de la magia. Así es que bueno, pues efectivamente sí podemos hacer magia brujería con ello. Felices resultados. Namasté. ¿Qué tal? El padre dice que sí se puede hacer magia para retener a un hombre. Si cuando están porque quieren se portan de la tostada, imagínate que esté por brujería. Imagínate qué autoestima tan baja debes de tener. Exacto. Que sientes que para atraer a alguien tienes que recurrir a toda esta serie de pócimas y a toda esta serie de ejercicios en lugar de simplemente amar a quien te ame. Exacto. Yo creo que una peor cosa que aferrarte a alguien que no te quiere, que te da todas las luces de que no está interesado, de que no se va a quedar, de que a veces nos hacemos las sorprendidas de que ¿por qué es infiel? Pero te lo había dicho desde el minuto número uno. Claro, y así lo conociste y te lo hizo cien veces. Es nuestra fantasía. Te lo hizo cien veces y ahora sí va a cambiar. Quizá yo me equivoqué. Aquí habla de que primero, y creo que aquí estamos de acuerdo Tomás y yo, la mujer o el hombre debe trabajar primero en sí mismo, amarse a sí mismo, respetarse. ¿Qué falta de respeto a ti y al otro y de hacerle un amarre, ponerle una pócima? Hay mujeres que ponen hasta sangre de su propia menstruación. ¡Ay, Dios mío! En el camino del otro para supuestamente amarle. ¿Qué es eso? O sea, imagínate. ¿Se hacen un tecito? Ay, no, no. Oye, aquí dice... Aquí en el Facebook Live dicen que no solamente, o sea, la fidelidad, que investiguen sus traumas de niños antes de salir con la persona. Claro, claro. Sí, perdón, perdón, tengo que opinar rápidamente sobre la brujita que nos está hablando, como dirían los gringos, nonsense, bullshit. Ah, sí, perdón, no, 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 además la niña tiene un cuerpazo y dice, sí, hazle, por favor, la magia. Por favor. Oye, la paz me la queremos. La mejor forma de mostrarte frente a un hombre es teniendo toda esta fuerza de independencia económica, emocional, pero diciendo, sí necesito y sí quiero una relación, que ese es otro de los problemas hoy. Cuando llegas con una mujer, ¿qué traes? Es que a mí no me va a saquear, si yo soy independiente y yo gano mi lana, yo necesito que él me mantenga... Bueno, está bien, ¿no? Pero tampoco, ¿qué es eso? Es decir, las actitudes masculinizadas, no de todas, también ahuyentan a los hombres. Por favor. Hoy las mujeres no necesitan ser masculinas para ser mejores que nosotros. ¿Es cierto eso, baneo o no? Ellas aportan lo que nosotros no tenemos. Pero eso no es como medio machista, así, pensar que la mujer... Pensar, esa es la experiencia de los hombres que a mí me dicen. Oye, es que apenas le estoy diciendo, siéntate, no, pero ¿por qué? Porque soy un caballero. ¿Pero qué mujeres has conocido, Tomás? Te voy a presentar a una sabiduría. Todos los que están escribiendo ahorita. A ver, ¿qué van diciendo? Y las que están escribiendo ahorita, ¿por qué no es fiel? ¿Por qué no es fiel? Los hombres viven aterrados. Oye, aquí no, aquí hay... Yo sí conozco muchas parejas que se adoran y que son fieles y todo, y lo único que he visto de diferente con las que no, es que quieren que funcione, punto. De acuerdo, pero repito, si tú no tienes ese fundamento, esa creencia en ti mismo, ese amor en ti mismo, se nota. Por esa razón, hoy los libros, las obras de teatro, porque los hombres aman a las canicas, es la mujer que se valora a sí mismo y que no necesita que el hombre le reafirme quién es ella. Pero las mujeres que llegan y se ponen como tapete a decir, por favor, ámame, porque no tengo quien más me ame, lo único que hacen es que yo pise como tapete. Cualquier persona que llegue como tapete. Exactamente. Hombre o mujer, bueno, lo único que te prestas es que te traten como un tapete. Yo también creo que hay otra situación. La educación machista. Finalmente, los hombres están educados para la infidelidad, para la pobre conexión emocional. O sea, en general, la cultura machista impide que el hombre se acerque emocionalmente, que se comprometa a largo plazo. ¿Quién no se educa a los hombres primeramente? La sociedad. No, las mujeres. No, no, no. Es un trabajo de... Perdón, a mí me educó primero que nada mi mamá. Y mi mamá, a la cual amo profundamente, me está viendo la tele, hola mami, tiene 86 años, mi madre me hizo macho, con ciertas enseñanzas y ciertas cosas. No se trata de culpar, sino de extirpar ese machismo, las catacumbas, pero tampoco de abrazar las banderas de ese feminismo recalcitrante que también está ahuyentando a los hombres y está matando su alma masculina. Ah, bueno, pero también es de ego masculino, porque como estamos matando con nuestra independencia su ego masculino, ahora resulta que no somos suficientemente buenas para el amor. Yo no dije eso, yo dije las actitudes. Las que tenemos hijos hombres ahora, ya lo estamos haciendo. No, no estamos haciendo diferente, porque ya no queremos que sean machos. Pero también los hombres. Eran otras generaciones. A ver, esta idea de que somos las mujeres o que son las mujeres las que educan los machos es en cierta forma falso. Por supuesto, sí contribuyen, por supuesto, es muy importante la actitud de la madre respecto al machismo de los hijos, pero la ausencia del padre, el que el padre no se involucre en la educación del hijo, está marcando una forma machista de comportamiento. Y a partir de la revolución industrial, los hombres tenían que trabajar 12, 14 y 20 horas y no podían estar en la familia. Yo tuve a un padre, y lo tengo, bendito sea Dios, todavía vive, y aquí está, tiene 89 años, que estuvo presente conmigo y que me enseñó con el ejemplo cómo tratar a las mujeres, porque jamás insultó a mi madre, jamás la empujó y están cumpliendo 62 años de casados. ¡Qué maravilla! El ejemplo en casa es bien importante. ¡Claro! Muy bonito, a ver, traes unos tips que darnos, Tomás, venga. ¿Para quién? A ver, tomen nota. Pues me dijeron que trajiste unos tips, a ver. Unos tips para las mujeres. Ah, voy a anotar. Sí, en primer lugar, chicas, sí sean independientes. Hoy no se trata de que seamos igual que los hombres, se trata de que en nuestras diferencias encontremos la inclusión y encontremos que somos parte uno del otro. Es decir, cuando salgas con un hombre, vístete femenina, aunque seas la mujer más independiente, más revolucionaria, y también hazle sentir al hombre que a pesar de que no lo necesitas para que te mantenga, lo quieres para una relación. Hoy el hombre le gusta proteger y a la mujer le gusta atender, como lo hacían las abuelas, y yo no veo nada de malo en eso, siempre y cuando no haya servilismo o un esclavismo del hombre que tenga la obligación de mantener. Porque hoy un hombre tiene que realizarse primero, porque si no tengo un departamento, si no tengo un auto, si no tengo una profesión, definitivamente no puedo aspirar a un buen partido. Y ustedes pueden aspirar a ese partido. Entonces, chicas, salgan, conozcan a los hombres y no necesariamente se claven con el primero con el que están. Les mando un beso, un saludo, y háganse el examen de la próstata, por favor. Hay muchísimos problemas con eso. No le tengan miedo al bello. Chicas, oye, Tomás, muchas gracias. Gracias, Sirena. Gracias a ti. Ámense, chicas, quiéranse, ya sí serán amadas. Ese es el mensaje del día de hoy. Antes de buscar que alguien más te quiera, quiérete tú, protégete tú, ámate tú, que eso es lo más importante. Entonces, vas a atraer al hombre correcto. Entonces, las cosas como son, venga la alegría. Gracias. Venga la alegría, recibe nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga.